Realmente la institución, pues, para la gloria de Dios, en este 2022 ha iniciado con pie derecho. Las matrículas, pues, iniciaron desde el 17 de enero y a la vez, pues, todavía estamos matriculando. Las puertas están abiertas de la institución para que todos aquellos jóvenes que tengan el deseo de superarse y que tengan el convencimiento de que el único vehículo para salir de la pobreza y la educación, pues, lo puedan hacer. Todavía están, como les digo, las matrículas abiertas. La institución ofrece grandes alternativas. Tenemos grandes profesionales en diferentes áreas y que son competentes y capaces para ofrecer una educación de calidad a la población. Estamos ofreciendo las carreras que siempre hemos tenido, los BTP en informática, en promoción social y en administración de empresas. Se está pensando seriamente en gestionar un BTP en robótica y otro en humanidades. Creo que es necesario renovarnos y a la vez ofertar una carrera de mucho provecho, que es muy interesante, como lo es la robótica. Aprovechando que tenemos aquí en la institución siete kits que nos beneficiaron, un proyecto gubernamental y a través del licenciado Ronnie Núñez, pues, nos trajo unos kits de robótica y eso es el elemento, el eslabón fundamental para poder iniciar con una carrera como lo es la BTP en robótica. Eso nos enorgullece porque desde el año de 1993 que egresó la primera promoción de bachilleros en ciencias, letras y computación, pues, se ha generado en la sociedad un grupo bueno de egresados que a la vez le han dado gloria a esta institución, al departamento e incluso al país. Ronnie Núñez es uno de los representantes de nuestra institución, al igual que el ingeniero Erlen Argueta, que son grandes baluartes que egresaron de aquí del Gonzalo de Rodríguez. Nos llena de orgullo saber que hacemos parte de su formación y que hoy en día, pues, son personas que han tenido un gran reconocimiento a nivel académico y que, pues, ellos no olvidan su cariño hacia el Instituto Gonzalo de Rodríguez. Bien, invitar a la población de la Masica y a sus alrededores para que continúen confiando en la familia Gonzalo de Rodríguez, que nos envíen sus hijos, que confíen que aquí hay personal capacitado para poder formar a sus hijos de la mejor manera y de forma integral, que les podamos permitir, entonces, tener un ingrediente extra para poder salir de la pobreza y del subdesarrollo. Creo que la educación es el vehículo que nos cambia la vida y, pues, muestra de ello su servidor. Pues, yo también en mis infancias fui de escasos recursos. No digo que tengo ahora una mejor posición, pero gracias a la educación, ahora puedo decir que me cambió la vida. ¡Gracias! Gracias por ver el video.